Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores fundas para auto 2022. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la funda para coches SISEN TX1. En cuarta posición en esta comparativa te ofrecemos esta cobertura de SISEN. Como característica especial tiene el mérito de protegerlo de manera efectiva durante todo el año. Esto es posible gracias a sus muchas capas superpuestas. Destacamos por ejemplo la capa de aluminio que resiste al sol, el PE que garantiza la hipermeabilización, el tejido interior que protege la pintura de tu vehículo. Otra ventaja de esta moderna funda es su practicidad. No importa qué tipo de automóvil tenga, puede instalarlo rápida y fácilmente. Cuando se ensucia suele bastar con pasar un paño para devolverle el brillo. Simplemente lamentamos el hecho de que esta cubierta no se adapte a la máquina grande. Como es habitual en Top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este vídeo. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la cobertura para autos Cosmos 10.366. Como siempre la marca Cosmos es una de las líderes en los que respecta a la protección del automóvil. Esta vez es con su cubierta antipolvo que subió al podio. Con su particularidad esta lona destaca por su suavidad y su capacidad de evacuar la humedad. También nos gusta su diseño rojo que aporta ese toque chic a tu garaje. El lado elástico de esta funda también es una ventaja ya que le permite adaptarse a varios tamaños de automóviles. Si tu coche tiene una chapa frágil no tienes de qué preocuparte con esta funda ya que está diseñada para este tipo de pintura. Como inconveniente lamentamos que se limite al modelo del coche clásico. En segundo lugar seleccionamos la cubierta impermeable para automóvil Siren Novo IJ1747. En segunda posición tenemos esta manta que no tiene nada que envidiar a un congénere. Entre facilidad de uso, robustez e impermeabilidad, tiene todo lo que puedas desear. Para los propietarios de automóviles esta es la mejor cubierta protectora del 2022 si no tiene en cuenta su precio superior al promedio. Afortunadamente esto se justifica por su protección universal contra excrementos de pájaros, rayos UV del sol, polvo, nieve, lluvia. Básicamente protege tu vehículo contra cualquier peligro. El único inconveniente es que esta cubierta tiene un precio superior al promedio, por lo general se necesita algunas facturas más para obtenerlo. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet pinche en los enlaces de la descripción de este vídeo. En primer lugar seleccionamos la cubierta para automóvil Favoto Car Cover 4.9 M. Líder de este ranking este modelo de Favoto lo tiene todo, entre protección nocturna, facilidad de uso, compacidad y protección múltiple. No hay casi nada de que quejarse. Esta es la razón que la convierte en la mejor cobertura para coche del 2022. Según las opiniones de algunos usuarios probarla es adoptarla, porque satisface seguro. Su toque especial es su cremallera lateral, que permite al conductor entrar en el vehículo sin tener que quitar la funda. Genial ¿no? Y eso no es todo, también destaca por su bajo peso lo que facilita su almacenamiento y transporte. Por la noche tu coche se mantiene seguro gracias a las tiras reflectantes de esta funda. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para ti en internet. Si este vídeo te ayudó a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue Top Test, chau chau.